Ya papay, hoy es sábado y estamos en limpio. Vale, igual a la gaseosa, hay que buscar hacer lo que sea. Hermano, esa casa pasa sola. ¿Será que nos metemos ahí y atacamos al que sea el que está ahí? Vamos para allá, hombre. Paso a gente que no hay nadie. Pa' esto también. Usted se ve que es un bobo y para allá. Papi, para darme los 100.000 pesos que me debe. Así no es yo que no me los has pagado. Tengo plata, todos los días en la misma edad. No tengo plata. Esa que ni empeña, no tengo plata. Pero yo no quiero empeñar mis cadenas. No tengo plata. Hay tiradas que ya van a dormir. Me pidiera plata todos los días. No tengo plata. Coge tu plata, coge tu plata. ¡Coge tu plata! ¡Coge tu plata! ¡Cállate! ¡No! ¡Cóge tu plata! ¡Coge tu plata! ¡Coge tu plata! ¡Coge tu plata! ¡Cállate, hermanito! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Estamos paisapos, mami. Mi papá siempre era rico